Vaya lío, vaya lío, vaya lío, una chica mona tiene cuatro maridos. Vaya lío, vaya lío, esta señora ha parido cuatro críos. Vaya lío, vaya lío, he roto la taza del váter de mi primo tío. Vaya lío, vaya lío, me he metido en la cama con dos tíos. Vaya lío, vaya lío, he comprado diez vestidos y ninguno me ha valido. Vaya lío, vaya lío, te he tocado los pechos y un chorro de leche ha salido. Gracias.